Adentrándonos específicamente en nuestro caso de estudio, el BD Bacatá está ubicado en la localidad de Santa Fe, Bogotá, en el centro de la ciudad, concretamente en la manzana que se forma entre las calles 19 y 20, entre la carrera quinta y séptima. Contará con seis plantas de parqueaderos, tanto públicos como privados. Está compuesto por dos torres, donde una de ellas será la más alta de Colombia, pues contará con 66 pisos de 114.384 m2. El proyecto está a cargo de BD Promotores Colombia. Este es un grupo de empresas con más de 20 años de experiencia alrededor del mundo y 7 años en Colombia. Además de esto, son reconocidos por ser una empresa exitosa en el desarrollo integral de proyectos inmobiliarios. El BD Bacatá cuenta con una inversión de 240.000 millones de pesos y ofrece dos maneras de inversión. Venta por propiedad, como viviendas, parqueaderos y oficinas, o venta por derechos fiduciarios o matrícula inmobiliaria horizontal, que son los centros comerciales y hoteles. Algunas características de este proyecto es que los materiales predominantes en la construcción son el vidrio, el aluminio y el concreto. También es interesante saber que una de las torres tendrá 364 habitaciones de hotel, en la cual predominará el uso del vidrio. La Torre Sur tendrá 53 pisos para apartamentos. Estos tendrán balcones y ventanas de suelo a techo, lo que les da un toque moderno y elegante. Además, contará con 117 espacios para oficinas, en las cuales las fachadas también serán de vidrio. La Torre Norte tiene 37 pisos, exclusivamente para viviendas y 7 sótanos para parqueaderos, tanto públicos como privados. Por otro lado, habrán ciertas áreas destinadas a tiendas para fomentar el comercio. El área total de la fachada será de 25.000 metros cuadrados. Esta será fabricada en España debido a que son vidrios templados de 6 milímetros de grosor y son aptos para soportar vientos hasta de 100 kilómetros por hora. Los principales arquitectos de la obra del BD Bacatá pertenecen a la firma catalana Grupo Alonso Málager. Esta firma se fundó en 1978 por Luis Alonso y Sergio Málager en la ciudad de Barcelona. Actualmente se han extendido y tienen oficinas y proyectos en muchas partes del mundo. A lo largo de su existencia han desarrollado varios proyectos reconocidos, tales como la remodelación de la Plaza de Toros de Barcelona, Las Arenas o la Villa Olímpica de Río 2016. Por otra parte, los encargados de la construcción son Ravik Ingenieros. Es una empresa colombiana dedicada a la gestión, planificación y construcción de edificaciones. Esta firma fue fundada en 1991, con un enfoque más hacia el desarrollo de proyectos del sector privado. Con el tiempo, la firma fue ganando experiencia, capacidad y confianza para trabajar en proyectos más grandes. En el 2005, la compañía contribuyó a la construcción de varios bloques de la Universidad de los Andes y desarrolló sus primeros proyectos a nivel internacional, abriendo su sede en la ciudad de Quito. Desde este momento, la firma ha trabajado en varios proyectos importantes en Bogotá, como la Clínica del Logal y el Home Century de la calle 116. Estó ubicado a escasas calles de algunas de las universidades más importantes del país, tales como la Universidad de los Andes, del Rosario, Central o Borgettadeo Rosario. Sin embargo, el Bedeo Acatá no está rodeado únicamente por universidades. En su entorno aparecen figuras características del centro de la ciudad, tales como el Teatro Jorge Eliezer Gaitán, en el cual se llevan a cabo algunos de los espectáculos de entretenimiento más reconocidos a nivel nacional e internacional. Otro espacio cultural que se encuentra cerca del Bedeo Acatá es el Museo del Oro, conocido por albergar algunas de las obras precolombinas más espectaculares y mejor conservadas hasta hoy en día. Un poco más lejos, pero aún a una distancia a la que se puede acceder caminando en unos pocos minutos desde el Bedeo Acatá, está la Plaza Bolívar, conocida por albergar algunos de los edificios más importantes de la ciudad, tales como el Palacio de Justicia, el Capitolio Nacional, la Catedral Primada de Colombia y el Palacio Eliezer. Sin embargo, si lo que se busca es un lugar agradable para pasar un momento de calidad, acompañado de una buena comida, está la Plaza del Chorro de Quevedo. En ella convergen algunos de los restaurantes más llamativos de la zona y algunos locales en los cuales se pueden encontrar artesanías. Se encuentra el Hotel Dan, Avenida 19. Este hotel, de tres estrellas, está ubicado en la misma manzana que el Bedeo Acatá y será una alternativa más económica para aquellos empresarios que frecuenten el Bedeo Acatá y busquen pasar la noche en esta zona de la ciudad. Finalmente, es pertinente mencionar que el Bedeo Acatá está localizado en la posición estratégica de Bogotá. Es en el centro de la ciudad en donde convergen las principales empresas que mueven al país y donde se encuentran la mayoría de los íconos arquitectónicos de la ciudad, como por ejemplo la Torre Colpatria. Eso sí, el Bedeo Acatá promete ser la nueva referencia arquitectónica moderna del centro de esta gran ciudad. Anteriormente, en el lugar donde se estaba construyendo este proyecto de gran importancia, se encontró ubicado el Hotel Bacatá. Este fue demolido en octubre del año 2011 con el fin de iniciar los trabajos de excavación y cimentación de la nueva estructura que tomará el lugar del edificio más alto de Colombia. Para finales del mes de julio del año 2013 se finalizó el proceso de cimentación, uno de los más importantes para el desarrollo óptimo y seguro de la construcción. Este se dividió en tres etapas. La primera fue la construcción de pantallas perimetrales que se utilizan para garantizar la seguridad en edificios de gran altura. La segunda fue el desarrollo de los pilotes que permiten trasladar las cargas hasta un punto resistente del suelo cuando hay una profundidad. Y por último, la tercera fue la implementación de los anillos de contención para los sótanos. El factor que más atentaba contra la eficiencia del proyecto fue la movilización tanto de los obreros como de los materiales, pues las calles aledañas son angostas y congestionadas. Entonces se creó un circuito donde se calcularon los días y las horas específicas para que no se viera afectado ni el proyecto ni el tráfico de la zona. Además, se diseñó una autopista interna para el tráfico de vehículos y maquinaria dentro de la misma obra sin generar ningún impacto en la movilidad del lugar. Debido a la complejidad de la construcción y a que fue el primer edificio de estas magnitudes en Colombia, se tuvo que traer máquina especial para su construcción. En enero del 2012 empezó la etapa de cimentación donde los ingenieros de la compañía Pravic tuvieron que llevar a cabo una técnica nunca antes usada en Colombia. Con la ayuda de una máquina pantalladora se construyeron cuatro muros de concreto fortificado recubriendo los cuatro bordes de la excavación, formando así un cuadrilátero que sirve como muro de contención para retener las aguas y tierras subterráneas aledañas y prevenir estos daños a las demás edificaciones del lugar. Estas pantallas se hicieron diez veces más fuertes de lo necesario para cerciorarse que no hubiera ningún daño. Una vez construidas las pantallas de contención, se empezaron a construir los pilotes. Debido a la consistencia del suelo de Bogotá, la construcción de estos pilotes no fue tan sencilla, pues se tuvieron que importar las máquinas piloteadoras más grandes del mundo y además se tuvo que adecuar las brocas para hacerlas más resistentes y capaces de realizar las excavaciones de los 151 pivotes de entre 1.6 y 2.5 metros de diámetro requeridos para la construcción de las torres. Para cada pilote se tuvo que excavar aproximadamente 60 metros para llegar a la arcillolita, la roca donde se apoyó el proyecto. Teniendo las pantallas y los pilotes, se prosiguió con la excavación de los siete sótanos y de los anillos de contención. El procedimiento que se llevó a cabo para esta fase de la construcción se llama sistema de anillos. Este consiste en básicamente ir construyendo sótano por sótano de arriba hacia abajo. Se cava hasta el suelo del primer sótano y se fundó una gran loza de concreto con un hueco en la mitad. Por medio de este agujero se vacía el espacio que corresponde al segundo sótano. En el suelo del segundo sótano se fundó una loza de concreto con un hueco en la mitad y así sucesivamente hasta llegar al séptimo sótano. En junio del año 2014 se lograron terminar todos los sótanos. Es por esto que ahora los esfuerzos se centraban en ir ganando altura para el edificio. Primero la obra se concretó en la torre sur, la más alta. El 7 de mayo de 2015 esta torre superó en altura a la torre Colpatria, proclamándose así la torre más alta del país. Su última placa en el piso 67 fue fundida el 23 de julio de 2015, culminando así el proceso de la construcción de la estructura de esta torre. El trabajo en la torre norte también fue muy eficiente, pues su construcción empezó aproximadamente en septiembre del 2014 y en marzo del 2016 culminó la construcción de su estructura. Para optimizar el proceso de la construcción de las fachadas y de los interiores, se fue trabajando en las plantas bajas mientras se construía la estructura de las plantas más altas. Debido a esto, en el momento ya se tienen varios apartamentos y cuartos del hotel prácticamente terminados. Gracias por ver el video.